Pues sí, aquí tenemos a los compañeros del Ministerio de Deporte. Por un lado está Soterio, viceministro de Deporte, Soterio Ramírez, una leyenda de deporte en la República Dominicana, basquetbolista de tantos años, Soterio. Sí, gracias por dámelo. Bienvenido aquí, Soterio. Y también le damos la bienvenida a Henry Corporan, que ha estado aquí otras veces ya, Henry también, hablando de estos mismos temas. Y a Rafael García, que es atleta. Tú juegas tan bien basquetbol, Soterio va a tener problemas contigo, ¿verdad, Rafael? Sí, señor. Y desde luego en lenguaje de señas tenemos a Greicy. Compañera Greicy García. Pedro Pablo se quedó por ahí, no quiso venir a hablar hoy. Lo dejamos allá en los files. Sí, señor. Pero él está aquí con nosotros también dándonos compañía. Hablaremos ahora mismo de este 23 de septiembre, que es el Día Nacional del Atleta con Discapacidad. Y tenemos pronto aquí, por cierto, el invitacional de TEN, que está promoviendo el despacho de la primera dama, doña Cándida Montilla de Medina. También podríamos dar una pincelada sobre ese encuentro que se va a llevar a cabo en la República Dominicana también. Arrancamos ahora mismo desde que recibamos este Café Santo Domingo, que viene ahí de la mano, no de Kenia hoy, sino de, ¿de quién? De Nairobi. De Nairobi. Sí, señor. Gracias. Nairobi está hoy sustituyendo a Kenia, pero el café Santo Domingo es el mismo. No nos lo sustituyen, a quien nos sustituyeron, fue a quien nos lo trae a nosotros, a quien nos lo comparte, que es Nairobi. Gracias, Nairobi, por este café formidable, de todos los días, aquí en Ojalá. Ahora, arranquemos, arranquemos. Comencemos con Rafael. Vamos, Rafael García, que es atleta, claro que sí, del básquetbol. Cuéntanos, Rafael, a propósito de este 23 de septiembre, el Día Nacional del Atleta con Discapacidad. Sí, gracias por su invitación al programa. Sí, este día 23 será lo que estaríamos celebrando en el país, lo que es el Día de la Persona, perdón, con el deporte adaptado en la República Dominicana. Y se llevará a una serie de eventos donde estaríamos conmemorando ese día especial. Especialmente, ¿verdad? Dedicado. ¿Qué se va a hacer ese día? ¿Habrá algún evento en particular? Sí, en el Centro Olímpico habrá el día donde estaríamos haciendo diferentes actividades donde se va a celebrar conmemoración a ese día. Bueno, abiertas las actividades, ¿podemos ir todos para allá? Sí, sí, abiertos. Porque yo soy un discapacitado ya hace rato también. Sí, no, o sea, siempre las actividades, siempre, o sea, nosotros siempre tratamos de actividades, la familia y el público en general, se involucren. Y sí, vean que el deporte adaptado en este país va en progreso y tenemos buenos atletas que pueden dar mucho por este país en el deporte adaptado. ¿Cómo tú me demuestras a mí que va en progreso el deporte en esta área? Le puedo decir que hemos ya participado en otros países en competición internacional, en los centroamericanos, y precisamente el mes próximo vamos a estar también del 20 al 28, la selección dominicana estaría representando al país en los centroamericanos, se va a celebrar allá en Costa Rica, donde es clasificatorio a otro evento internacional. ¿En qué países has estado tú ya representando a la República Dominicana? Bueno, yo he estado en Cuba, he estado en Nicaragua en el 2013, estuvimos participando en unos centroamericanos, donde la República Dominicana quedó en tercer lugar en lo que es el balonceto sobre silla de rueda. ¿Balonceto sobre silla de rueda? Así es. Y entonces, ¿cómo nos ha ido a nosotros? ¿Cómo te has portado tú allá? Dime. Bueno, podemos decir que bien, porque o sea, hemos superado a otros países que han sido, o sea, dentro del ranking han sido como favoritos y nosotros lo hemos superado. Ah, pues lo han hecho bien, Henry, ¿verdad? Cuéntanos tú, que vienes de San Cristóbal a hablarnos siempre de estos temas. Efectivamente, ¿sabe qué? Con el programa Saliendo del Escondite, que promueve el CONADI, se han hecho muchas visibilizaciones de personas con discapacidad en todo el territorio nacional. En el 2013, apenas en el país, tenían cuatro equipos de baloncetos sobre silla de rueda. Y con este programa, motivando, con las exhibiciones que se llevan como parte del programa, se han ido formando. Hoy en día, en el país, ya existen 11 clubes diferentes de deporte, por ejemplo, en balonceto. De cuatro a once. Pero también, dos femeninos. Y eso en balonceto, pero todas... Además de los once, hay dos femeninos. Además de los once, hay dos femeninos. Pero son trece, entonces. Son trece. Qué bien. Y también, en otras disciplinas, el bámitón se ha desarrollado considerablemente, el atletismo. Realmente, la sinergia que está ocurriendo con la participación y la oportunidad que están dando el deporte convencional a que, de manera integrada, el deporte adaptado sea parte del mismo, se está notando de manera considerable. Prueba de ello, en los pasados Juegos Escolares Nacionales, fueron de manera clasificatoria cuatro disciplinas de deporte adaptado. ¿Cuatro disciplinas? ¿En los Juegos Escolares? En los Juegos Escolares. ¿Cuáles fueron esas disciplinas? Bámitón, atletismo, balonceto sobre silla de ruedas y ajedrez. Bien. Soterio, y desde el Ministerio de Deporte, ¿cómo se hace la articulación, Ministerio y Atletismo, para personas con alguna discapacidad? Bueno, primero, gracias por darme la oportunidad de estar aquí en Ojalá. Gracias a ti, los honrados somos nosotros, Soterio. Nosotros en el Ministerio de Deporte estamos trabajando en lo que tiene que ver con la inclusión. El Ministerio de Deporte es una institución que está encabezada por el ministro, el licenciado Danilo Díaz y un grupo de hombres y mujeres que siempre hemos tenido la inquietud, siempre hemos tenido la voluntad de trabajar junto, de que entendemos que la herramienta llamada deporte no es única y exclusivamente para aquel niño con fenotipo, con biotipo, de convertirse en un gran atleta. Nosotros soñamos con tener superestrella en el deporte, pero sabemos que esa herramienta llamada deporte hoy en día es la medicina preventiva más importante que tiene la humanidad para combatir la obesidad, la hipertensión, la diabetes y otros males que afectan a la población. Cada día se van sumando más cosas positivas para el deporte adaptado. Nosotros hemos desarrollado un sinnúmero de eventos y en cada uno de esos eventos, ayer precisamente anunciamos los Juegos Nacionales y por primera vez ya el deporte adaptado va a participar de manera oficial en unos Juegos Nacionales. O sea, va a haber presencia del deporte adaptado en los Juegos Nacionales ya de manera oficial. Pero también hicimos ya la eliminatoria de los Juegos Nacionales ya con toda la disciplina del deporte adaptado. Y para ya ponerle la tapa al pomo, como dicen, el señor presidente constitucional de la República, el licenciado Danilo Medina, el 20 de agosto promulgó la ley 3518, donde deja sellado ya el 23 de septiembre como el día nacional del atleta con discapacidad. O sea, aquí tenemos el día nacional de las personas con discapacidad, tenemos el día internacional de las personas con discapacidad, tenemos el día nacional del deporte, el día internacional del deporte, pero ahora con esa ley 3518 tenemos el día nacional para el atleta con discapacidad. El Ministerio de Deporte en ese sentido ha convocado a las diferentes instituciones que trabajan en estas áreas para desarrollar el 23 de septiembre, el próximo domingo, desde las 8 de la mañana, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, frente al pabellón de Bolívar, un sinnúmero de actividades y reconocimiento a esos héroes que nos han representado, como son el deporte adaptado, los atletas adaptados. Hemos elegido 10, pero ahí van a haber más de 400 atletas de diferentes instituciones. Anoche, especialmente, la excelentísima primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina, en Galería 360, anunció y lanzó lo que tiene que ver con RD Incluye, en relación al torneo global de olimpiadas especiales que se va a desarrollar del 9 al 17 de noviembre en la República Dominicana, donde van a venir más de 32 países para celebrar ese mundial en el Parque del Ete, del 17 al 9 de diciembre. Y también ya no es única y exclusivamente del Ministerio de Deporte. Desde lo más alto del gobierno se le está diciendo a las diferentes instituciones que apoyemos el deporte adaptado, que apoyemos a las personas con discapacidad, porque la inclusión es de todos. Y eso estamos realizando. ¿Qué actividades tiene o cómo el Ministerio está trabajando para reclutar a todos estos atletas nuestros? Que para detectarlos, para encontrarlos, me imagino que se auxilia del CONADIS y de estas instituciones, ¿no? Exacto, sí. Y de que haya además un presupuesto que está destinado a eso específicamente. Sí, definitivamente el presupuesto en el Ministerio de Deporte está destinado en diferentes áreas. Y para lo que tiene que ver con el deporte y la recreación, la actividad física y la recreación, el deporte adaptado, hay un presupuesto. Nosotros ya tenemos actividades establecidas cada año, pero además a través del CONADIS que tenemos una relación excelente con el licenciado Magino Corporán y las demás instituciones también que trabajan en el área, nosotros tratamos de llegar a ello, nos acercamos a ello, tratamos de compartir los programas y apoyarlo en las diferentes actividades, tanto de esas instituciones como las actividades que tiene el Ministerio también de manera propia para promover el deporte. Eso lo estamos haciendo y de verdad se está viviendo un clima real y efectivamente abierto donde hemos estado diciéndole a la gente, oye, nosotros queremos que todos los atletas ganen medallas, que todos los atletas sean súper atletas, pero la herramienta de deporte ya se le fue de la mano al deporte de alto rendimiento y se lo dice alguien que vivió del deporte de alto rendimiento, pero entiendes que la principal razón del Estado, del gobierno dominicano es utilizar esa herramienta para que los más de 10 millones de dominicanos tengan la posibilidad de aprender la bondad de la actividad física, el deporte y la recreación. Cuando tengamos niños y niñas sanos recorriendo, corriendo en la calle, entonces ya los técnicos que trabajan con el deporte de alto rendimiento van a tener más posibilidad de elegir esos niños y convertir entonces más súper atletas para orgullo de la República Dominicana. Pero la visión debe de ser donde en el granero llegar esa herramienta tan importante y desde ahí coger niños y niñas con biotipo, con fenotipo para llevarlo al alto rendimiento. Y lo que tiene que ver con el deporte adaptado, él no hizo mucho hincapié en la guerrera, pero nosotros tenemos un equipo de mujeres, dos equipos, que ya son varios equipos y estamos promoviendo también un torneo de balonceto con personas de deporte adaptado con discapacidad en silla de rueda. ¿Por qué? Porque eso nos inspira. Cuando la gente ve que el deporte no es para aquellos, simple y llanamente, que tengan las mejores condiciones, que independientemente de cualquier condición física que usted tenga, usted tiene también el mismo derecho de practicar un deporte profesional, como lo hacen en países desarrollados. Y eso estamos haciendo. Así es. ¿Cómo te reclutaron a ti, Rafael? ¿Cuál fue todo el proceso para que tú te decidieras a ser un deportista de balonceto sobre ruedas? Cuéntanos un poco esa historia. Ok, yo empecé, o sea, en rehabilitación yo iba a darme terapia y desde ahí vi el club dominicano sobre silla de ruedas, que ahí fue el primer club que yo asistí. Y estuve ahí por más de 17 años, o sea, perteneciendo a esa institución ya ahora, hace tres años. ¿Y qué hacías ahí en el club? ¿Qué hacías? Bueno, nosotros, por lo menos en mi caso, yo participaba en diferentes disciplinas, tanto baloncesto y atletismo. Y luego ahí entonces me trasladé a Boca Chica, pues yo vivo en Boca Chica. Y nosotros y un grupo de compañeros creamos lo que es el club deportivo Los Playeros de Boca Chica. Y ahora mismo estamos, además de dirigiendo el club Los Playeros de Boca Chica, estamos como atletas también participando activamente en lo que es el deporte adaptado. ¿Y cómo te captaron para la selección, para el equipo de baloncesto? Bueno... ¿Cómo fue tu enrolamiento ahí? Como en este país, el primer club que hubo, que fue creado en este país de deporte adaptado, fue Don Ciro, o sea, Club Deportivo Dominicano sobre silla de ruedas. Y yo activamente participando en las actividades y como atleta desarrollándome, ahí pude adquirir ciertas habilidades y me han tomado en cuenta para cuando van a hacer una selección en el país. Tú fuiste contactado por el CONAVI, ¿eres parte de esa dinámica creada por el CONAVI, por el Consejo de la Discapacidad? Bueno, yo he estado participando, o sea, desde la creación del proyecto Vida Independiente, yo he estado participando activamente en lo que es los programas, porque además de que de atleta, yo he sido una persona que me ha gustado querer ayudar a las personas que están en igual condiciones que yo. Entonces, desde ahí yo me he mantenido involucrado en lo que es los proyectos de CONAVI, y Vida Independiente, y cualquier actividad que se hacen y me invitan, yo siempre estoy disponible para participar. ¿Qué se siente ser un atleta? Porque tú eres un atleta, indudablemente, y de alto rendimiento como Soterio, porque ustedes son los que están participando en todas las competencias, o sea, por más que se quiera, ustedes también son de alto rendimiento, ¿verdad Soterio? Así es. Califican para ser de alto rendimiento, ahí no hay dudas. Ahí no hay dudas. Sí, Rafael. Bueno, como lo digo, o sea, nosotros, yo el deporte para mí ha sido algo que, en verdad, además de salud, porque hay mucho movimiento y habilidad que he adquirido a través del deporte, por eso como dice, es decir, o sea, que deporte de salud, y de verdad eso me ha ayudado bastante en lo que mi vida personal. ¿De qué manera? A tal manera que ha sido independiente, o sea que... Te ha hecho una persona independiente. Exactamente. Sí, yo te vi subiendo ahí esa cosa, y digo, pues este hombre se come una caja de jabón, que lo he intentado ahí, pero se come una caja de jabón y no bebe agua. Sí, porque... Y esas son una de las cosas del programa de vida independiente que le enseñan a la persona que tiene algún tipo de discapacidad a adquirir esas habilidades y poder desenvolverse en lo que es la vida cotidiana y todas las barreras que pudieran encontrar en su entorno. Así es. Enrique, cuéntanos tú, tu participación en estos proyectos, porque son importantes, desde el CONADIS, ¿no? Ustedes han estado trabajando en este y en otros proyectos más también. Y todos se alinean al mismo objetivo, lograr de que la persona, a pesar de... no se fijen en su limitación, porque es una condición solamente, hay que poderlo empoderar, porque, por ejemplo, el deporte, que aparte de salud, ¿qué más le da? Rehabilitación integral, completa, porque cuando la persona realiza deporte, tiene ayuda entre pares, requiere menos de temas de estar hiriendo al médico a rehabilitación, porque se fortalece sus habilidades, sus capacidades, el autoestima. Casi la mayoría de los que realizan deporte, en su gran mayoría, también adquieren empleo, porque están preparados, no van recotándosela a la condición de discapacidad para poder ejercer un empleo. Claro. O sea, que adquiere independencia en todos los sentidos. En todos los sentidos. En toda independencia física, sino también emocional, intelectual. Es decir, adquiere, gana por sí mismo la posibilidad de ganarse la vida. Así es, o sea... Es algo importantísimo, Rafael. Sí, el deporte adaptado y toda la técnica que el país ha adquirido, o sea, en cuanto a lo que es el manejo adecuado de la persona con discapacidad, ha conllevado a que cada persona que tenga algún tipo de discapacidad, sea independiente, o sea, que pueda hacer su trabajo sin ningún problema, porque en mi caso, yo vivo en Boca Chica y yo trabajo aquí en Santo Domingo y me he trasladado sin ningún problema todos los días y cumplo un horario, o sea, de 8 a 5, como le establece la... O sea, y el deporte ha sido algo que me ha llevado a que yo pueda desenvolverme sin ningún problema y cumplir con mis labores en mi trabajo. O sea, ser totalmente activo, claro que sí, Henry. Te comento algo acerca... Hay que decir que además eso tú lo haces rompiendo corozo. Sí, ¿verdad? Rafael, rompiendo corozo, como decimos los dominicanos. Sí, porque en Estados Unidos usted está en verdad, eso te ha ido, tú conoces, tú estás en una calle y tú ves una guagua que se para, saca una rampa, el chofer deja la guagua, él va y le dice, venga que por aquí ir y sale una silla de una cosa que está adaptado todo para esto. Pero aquí no, aquí nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que llegar ahí, a esa condición de desarrollo a la que han llegado estos países, Estados Unidos, Europa, etc. Aquí es rompiendo corozo. Por lo tanto, aquí tiene mucho más valor eso también. Sí, ese temple que ustedes tienen para venir de aquí a donde sea, hacer su trabajo, a desarrollarse y además de eso, ser un atleta, ser una estrella del deporte. Tú estabas diciendo... Sí, te comento que en el 2013, cuando el país fue representado en Nicaragua, en Nicaragua, los centros americanos y del Caribe, este, obtuvimos el tercer lugar como país y te comento que en esa fecha, en el 2013, fue jugando con silla apretada de Panamá. Y luego de eso, el Conadi adquirió un equipo de 12 sillas deportivas y eso dio la oportunidad de poder hacer esas exhibiciones, de poder motivar a nivel nacional. Con tanto para decirte que hoy tenemos equipo en la línea, en MAU, en Santiago y en otra parte del país que han sido de manera considerable que el deporte ha servido de motivación, de plataforma para identificar otra competencia. Ahorita, cuando mencionaba las cuatro disciplinas que fueron a los Juegos Deportivos y Ecolares, mencioné el ajedrez, no fue el ajedrez, fue el tenis de mesa. El tenis de mesa fue la cuarta disciplina que participó de manera oficial. Soterio, y como viceministro y tratando estos temas, tú has dado un salto, un salto, un brinco cualitativo en tu concepción del deporte. Ya tú lo decías ahorita, tu contacto con esta nueva realidad, con esta, pues te llevas a una concepción diferente del deporte. Cuéntanos un poco de eso, antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya nos hicieron una seña. Sí, definitivamente el retroalimentarme de cada una de estas instituciones que tienen que ver con el deporte adaptado me ha engrandecido, o sea, ha ampliado mi acervo de conocimiento. La visión de lo que se tiene con la herramienta llamada deporte. Y digo la herramienta llamada deporte porque esa herramienta en los tiempos antiguos se utilizó como para que la tribu se fortaleciera para defenderlo en tiempo de... En la Segunda y Primera Guerra Mundial se utilizó como instrumento de paz, donde solamente el deporte pudo unir naciones. En los tiempos modernos se utiliza para que la gente se sienta orgulloso por sus atletas, pero también se utiliza como la medicina preventiva más importante que tiene la humanidad. La UNESCO, la Organización Panamericana, todo instan a los gobiernos a que esa herramienta la utilicen en ese sentido. Y nosotros como Ministerio de Deporte tenemos el compromiso de darle esa herramienta a los más de 10 millones de dominicanos. Y estamos desarrollando programas que van dirigidos a ellos. Nosotros tenemos un programa llamado Salud y Deporte, donde los monitores deportivos no son aquellos que están en un club dando una disciplina deportiva. Porque les digo, los barrios en ocasiones son discriminatorios. El niño flaquito, el chiquito, el gordito, eso los entrenadores algunos lo echan para un lado. Y el rol del gobierno, del Estado, es que todos los dominicanos usen esa herramienta. Entonces, en lo que tiene que ver con el deporte adaptado, él estuvo hablando de la deficiencia, de la silla que tenía. Ya hoy en día eso terminó. Porque básicamente nosotros ahora en los Juegos Nacionales estamos también no solamente buscando silla para tenerla y entonces ya nosotros también en los eventos prestarla, sino también rueda. Pero el Conadi tiene cientos, miles de sillas han traído a la República Dominicana. Porque en realidad hay una inclusión de que el deporte no es única y exclusivamente para los superhéroes. El deporte es para todos y ellos son superhéroes con una condición de discapacidad que le puede acontecer a cualquiera en cualquier momento. Y que lo hacen más superhéroes todavía. Por ello tenemos que prepararlo. Exacto. Y el tema de la accesibilidad, son más superhéroes todavía. El tema de la accesibilidad, el reglamento M007, debe de aplicarse. Aquí ya, por ejemplo, gracias a Dios, desde el gobierno, todas las construcciones deben de tener accesibilidad. Porque ya hay un mandato. Eso debe transferirse a los alcaldes para que obliguen a que las construcciones privadas tengan accesibilidad y que en las calles puedan caminar las personas con discapacidad libremente. Excelente. Bueno, señores, se nos abortó el tiempo. El ministerio estará el 23 en pie. Así es, el 23, domingo 23, desde las 8 de la mañana. El acto inaugural es a las 10 de la mañana, donde estaremos reconociendo el Día Nacional para el Atleta con Discapacidad, la Ley 3518, promulgada por el señor presidente, licenciado Danilo Medina. Excelente. Estamos invitados todos este domingo, 23, para que acompañemos a todos estos atletas nuestros y hagamos también nosotros deporte. Así es. Usted lo va, usted se mantiene. Así, hay que mantenerse. Estaremos ahí, celebrando este acontecimiento, el 23 de septiembre, Día Nacional del Atletismo Especial. El atleta con discapacidad. El atleta con discapacidad. Ahí estaremos y nosotros como canal, como medio de comunicación, eso es nuestro deber y además invitamos a todo el mundo a que también vaya a celebrar este día interesantísimo, importante, la historia de la República Dominicana, porque esto es un dato, es un hecho histórico además, es contar con una ley ya que estatulle este Día Nacional de la Atleta Especial. Así que, gracias a Rafael, gracias a Henry, que siempre está por aquí, Henry, es casi ya accionista de este programa, así que nos lo mandan del CONADI ahí a cada rato. Y a Soterio, ni que decir, que nos honra con su presencia, la leyenda del deporte de la República Dominicana. Gracias a Gracie también, Gracie García, que ha estado ahí todo este programa haciendo la traducción al lenguaje de señas de todo lo que hemos hablado, para que nadie se quede sin saber qué es lo que hemos hablado aquí, claro. Gracias, Gracie, gracias Soterio, Henry, Rafael, y gracias a ustedes por estar con nosotros siempre aquí en Ojalá, no se mueva de ahí, que tenemos mucho contenido que compartir, gracias a Pedro Pablo también, que se quedó por allá solito. No se mueva de ahí.